Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada te espante Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, 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 nada te espante